¡A las manos de Avilá! ¡Oh! ¡Huepa, huepa! Ella durmió a calor de las casas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortré las trampas del amor Y aquí el amor de música ligera Nada nos libra, nada más que da ¡Huepa, huepa! ¡Para que se vayan! ¡Hue, hue, hue! 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 No le enviaré Celisa de rosas Y pienso evitar Con roces secretos Es que el amor De música ligera Nada nos libra Nada más que da Pero con Braly Sin duda B preferred Y que por aquí Es que el amor De música literal Nada nos libra Nada más que dar Nada más Nada más que dar Nada más que dar Nada más que dar Nada más que dar Eso, eso, muchas gracias por esos aplausos